¡Ay, ay, ay, ay! Otra vez el Atlas en el tiro de media distancia, tratando de sorprender y Volpi aparece. Y otra vez Volpi. Ya Atlas merecería más, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Centro del hueso. ¡El remate! ¡Está solo el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Más! Capitán Rocha llegó como flecha y dice, ¿cómo no? A cortar distancia, a acercar al rojinegro, a acercar al bicampeón del fútbol mexicano para tratar de cerrar con todo este partido. Es un gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. ¡Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! Fueron tres tiros de esquina o cuatro seguidos a esa zona. Toluca no entendió, ¿no? Está solo, me parece que es Nervo el que va a primer poste. Y es el que peina, desvía la pelota y después, normalmente, en estas jugadas que van en una peinada.